este ejercicio se llama sentadilla gobel es bien importante mantener una postura correcta en este caso utilice un step para sentarme y mejorar mi postura toma en cuenta que los pies van a altura de los hombros con las puntas vigeramente abiertas la respiración también es importante inhala cuando vayas bajando y exhala cuando vayas subiendo recuerda que el agarre es importante que lo sostengas con tus palmas y que asegures la mancuerna con tus antebrazos en el desplante estático con mancuerna es bien importante poner atención en la rodilla que se encuentra atrás para que la pierna que se encuentra al frente forme un ángulo de 90 grados también recuerda que la respiración es importante exhala cuando vayas hacia arriba e inhala cuando vayas hacia abajo recuerda que el movimiento tiene que ser vertical de arriba hacia abajo en el remo como le has sentado es súper importante que hagas una retracción escapular que es contraer los huesos que se encuentran en la parte superior de las patas al jalar lleva el agarre hacia el pecho teniendo una respiración exhala y mantén dos segundos en la contracción cuando relajes que lleves el agarre hacia el aparato exhala este ejercicio se llama pull down o jalón con polea alta recuerda que el agarre es pronado con las palmas viendo hacia abajo y es ligeramente más abierto tomando en consideración la altura de los hombros cuando lleve la barra hacia abajo los codos tienen que estar alineados con el torso inhala mantendo segundos contrayendo las escápulas también conocidas como los huesos que se encuentran en la parte superior de la espalda al subir la barra contra el movimiento inhalando poco a poco mantendo atención en el movimiento y los músculos que están trabajando este ejercicio se llama elevación lateral como en cuerda puedes utilizar un banco o de pie si vas a hacerlo de pie procura tener muy buena técnica es importante partir de la posición anatómica y elevar los brazos hacia los lados manteniendo alineado la muñeca el hombro y el codo cuando haga la elevación lateral al contraer los músculos del hombro que es la contracción concéntrica exhalar y al relajar cuando la contracción excéntrica cuando relajamos el músculo hacia abajo es descender la mancuerna controlada sin perder la forma en este caso la técnica haz una pequeña pausa en la fase de mayor concentración muscular cuando los brazos estén elevados alineados al hombro la muñeca y el codo el press militar con mancuerna es súper importante alinear bien la espalda manteniendo la pegada al respaldo del banco te recomiendo que empecemos a trabajar el press militar en banco para mejorar la técnica también es importante sostener firmemente las mancuernas alrededor de los hombros empujar hacia arriba las mancuernas manteniendo la muñeca alineada con el torso y dejar los codos ligeramente flexionados al momento de ascender la mancuerda inhalar mientras vuelves a la posición inicial la posición en donde las mancuernas se encuentran abajo y exhalar cuando contraigamos los músculos hacia arriba la contracción para trabajar la media lagartija es importante acomodar las palmas de las manos ligeramente abiertas a la altura de los hombros y ahí donde vamos a empezar a hacer el ejercicio recuerda que es muy importante mantener los codos semi abiertos en un ángulo de 45 grados entre el hombro y el torso para poder hacer la expresión de la mejor manera recuerda descender completamente para contraer los músculos del pecho y a levantarnos al hacer la contracción concéntrica cuando contraemos los músculos y ejercemos fuerza es importante mantener la respiración exhalando podemos hacer estos pequeños ejercicios para que permita el estiramiento completo de cuerpo y esto es uno de los ejercicios más completos en donde trabajamos los músculos pectorales y los músculos del tríceps ya por último vamos a explorar el brincar la cuerda brincar la cuerda es uno de los ejercicios más completos porque nos permite ejercer fuerza para despegar los pies del suelo y este ejercicio es un ejercicio aeróbico lo podemos utilizar antes como calentamiento o después como un ejercicio cardiovascular aeróbico